Tercer Domingo de Adviento Evangelio y Lecturas del Día Domingo 12 de Diciembre del 2021 Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América Primera Lectura Lectura del Libro del Profeta Sofonías, Capítulo 3, Versículos del 14 al 18 Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, No temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Por ser día de solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, también se puede considerar como primera lectura la siguiente. Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Capítulo 7 Versículos del 10 al 14 Salmo responsorial De Isaías 12 El Señor es mi Dios y Salvador El Señor es mi Dios y Salvador Con Él estoy seguro y nada temo El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación El Señor es mi Dios y Salvador Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos sus hazañas Proclamen que su nombre es sublime El Señor es mi Dios y Salvador Alaben al Señor por sus proezas Anúncienlas a toda la tierra Griten jubilosos, habitantes de Sion Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes El Señor es mi Dios y Salvador El Señor es mi Dios y Salvador Por ser día de solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América También se puede considerar como Salmo responsorial Salmo responsorial Salmo responsorial Salmo 66 Que te alaben, Señor, todos los pueblos Segunda lectura Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo 4 Versículos del 4 al 7 Hermanos míos, alegrense siempre en el Señor Se lo repito, alegrense Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos El Señor está cerca No se inquieten por nada Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios En la oración y la súplica Llenos de gratitud Y que la paz de Dios Que sobrepasa toda inteligencia Custodie sus corazones y sus pensamientos En Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos, Señor Por ser día de solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de América También se puede considerar como segunda lectura la siguiente Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 4 Versículos del 4 al 7 Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 3 Versículos del 10 al 18 En aquel tiempo La gente le preguntaba a Juan el Bautista ¿Qué debemos hacer? Él contestó Quien tenga dos túnicas Que dé una al que no tiene ninguna Y quien tenga comida Que haga lo mismo También acudían a él los publicanos Para que los bautizara Y le preguntaban Maestro ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía No cobren más de lo establecido Unos soldados le preguntaron ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo No extorsionen a nadie Ni denuncien a nadie falsamente Sino conténtense con su salario Como el pueblo estaba en expectación Y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías Juan los sacó de dudas Diciéndoles Es cierto que yo bautizo con agua Pero ya viene otro más poderoso que yo A quien no merezco desatarle Las correas de sus sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo Y con fuego Él tiene el bieldo en la mano Para separar el trigo de la paja Guardará el trigo en su granero Y quemará la paja En un fuego que no se extingue Con estas y otras muchas exhortaciones Anunciaba al pueblo la buena nueva Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por ser día de solemnidad De Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de América También se puede considerar Como Evangelio El siguiente Evangelio Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Versículos del 39 al 48 Capítulo 2